Música Estos barrios datan aproximadamente de los años 50. En los años 50 fue que se empezó a fraccionar todos estos lugares, estos barrios. En el 2015 fue que tomamos esta responsabilidad de conducir el municipio 18 de mayo. No obstante, anteriormente hubo muchas comisiones de fomento y organizaciones sociales que trabajaron mucho por la creación de este municipio. Nosotros sacábamos cuenta que en el año 2011 éramos más o menos unos 21.000 habitantes y bueno, ya habilitaba con 2.000 habitantes poder ser municipio. Música Y de 2010 para adelante, de 2006 hacia nuestro presente, se empezaron a hacer muchas mejoras. Mejoramiento de iluminación, que no había, se empezaron a bituminizar calles, se mejoró la recolección de residuos y bueno, las organizaciones sociales que ya venían trabajando desde antes se sumaron a la participación en el área del municipio. En el marco del Plan Siete Zonas, estamos hablando de realizar espacios públicos para la convivencia, para el disfrute, para la integración, para la seguridad. Aquí en Vizalinda lo primero que se realizó en la primera etapa fue la plaza frente a la escuela, la plaza de Vizalinda que se inauguró hace unos años. Y posteriormente el gran proyecto era este parque lineal que realmente creemos que integra una serie de actividades y dota a los vecinos, al municipio, de una nueva centralidad que además se refuerza con equipamientos ya existentes como la UTU, como la Policlínica, como la Comisión de Fomento. Y bueno, tener un lugar donde los vecinos puedan encontrarse, donde se pueda caminar, correr, pero también venir a tomar un mate, traer a sus hijos a un juego como este que estamos viendo donde realmente son juegos que apostamos a la integración. No son juegos donde en lo tradicional eran tres hamacas donde los niños esperaban a que les tocara el turno. Estos no, estos son juegos integradores, juegos que lo que se busca es que la mayor cantidad de niños esté disfrutando e integrándose en una actividad lúdica. La verdad, yo que estoy de acá del año 54 porque fui con mis padres de los primeros pobladores de toda esta zona, vivimos en el barrio El Dorado y vemos los avances que han habido. Esto, la verdad, yo no tenía una idea clara de la magnitud que representaba el proyecto este de parque lineal. Lo que venimos trabajando con los 30 municipios es recuperar espacios en cada uno de los municipios para lograr nuevas centralidades. A veces, como en el caso de estas, es hacerla nueva porque no existía. Cuando empecé a ver cómo se desarrollaban los trabajos, la verdad, que quedé anodadado de ver. Digo que en este barrio que siempre estuvo descuidado, fue un arroyo en Colorado, donde se usaba para pastoreo de animales y que había malezas de todo tipo, estemos hoy, digamos, con una implantación de un parque lineal que ha dado que hablar, no solamente en nuestro municipio, sino en otros cercanos. Realmente esto es una gran apuesta a recuperación de un borde, de un arroyo, para realmente cambiar lo que era la percepción anterior y transformarlo en un espacio público de calidad. Cuando hablamos de un espacio público de calidad, hablamos de dotarlo de equipamiento urbano que permita realizar diferentes actividades, de diferentes edades, que sea accesible, que tenga juegos, pero que también tenga estaciones saludables, también tenga espacios deportivos, bancos, iluminación. Entonces, realmente es una apuesta al desarrollo integral de toda una zona que abarca más de 3 hectáreas en su totalidad, y de un circuito peatonal que rodea ambos márgenes del arroyo, un puente peatonal que también se integró a este proyecto, que permite el uso y disfrute de las distintas actividades que se pueden dar en ese parque. Esto es bien interesante de ver cómo, en realidad, para realizar un proyecto de este tipo y para lograr concretarlo, estamos hablando de un trabajo transversal, que transversaliza, por un lado, el municipio, pero además dentro de lo que es la Intendencia de Canelones, las distintas direcciones que están involucradas, porque acá trabajó fuertemente la Dirección General de Obras, y todavía lo sigue haciendo, la Dirección de Gestión Ambiental, la Dirección de Gestión Territorial y Acondicionamiento Urbano, se trabajó con el tema del umbrado, entonces realmente son proyectos que nuclean casi que la totalidad de las direcciones, porque hay otras que son más invisibles, pero que también hacen posible esto, que tiene que ver con recursos materiales, que tiene que ver con la administración, entonces gobiernos locales, o sea que en un proyecto, para que esto sea posible, es necesario involucrarnos todos. Y además de eso, y mucho más importante, esto surge de reuniones que se realizaron con los propios vecinos, donde vinimos, nos reunimos incluso con consejos de niños que se habían armado, planteamos el proyecto y recibimos propuestas, ajustes, es así que del otro lado, del otro margen del arroyo, tenemos un gimnasio a cielo abierto, bastante novedoso, donde también captar otras edades, que quizás con los juegos, estamos hablando de edades escolares, pero allá los liceales, o la cancha, o la posibilidad de generar el anfiteatro para realizar espectáculos, entonces, y bueno, como todo espacio público, esto está en proceso, siempre es posible seguir agregando nuevos equipamientos, nuevas actividades, pero para nosotros, parece que es un espacio para la ciudad, para el municipio, para todos los panelones, que ejemplifica de alguna forma, lo que es el derecho a la ciudad, el derecho a poder tener espacios, donde encontrarnos, espacios de convivencia, y espacios para el disfrute de los vecinos. ¿Por qué un parque lineal? Bueno, porque acá estamos hablando de un parque de 3 hectáreas, que se desarrolla con un sendero de 700 metros, que permite tener esto, y que nos exige un gran desafío, de cómo cuidarlo, de cómo mantenerlo, de cómo seguir plantando especies. Acá se plantearon 30 palmeras, que de alguna forma retoman las palmeras existentes, y la idea es recuperamos, pero a su vez dejamos una impronta de este nuevo proyecto. Y otra cosa interesante de esto, es que acá participan los funcionarios de la Intendencia de Canelones, en el mantenimiento, pero también en su ejecución. Y realmente se vienen logrando poder realizar obras de alta calidad, con mano de obra de la propia Intendencia. A veces las modalidades son mixtas, a veces son licitaciones, pero en este caso, en un momento se hizo una licitación, pero después se continuó con la mano de obra municipal, y para nosotros eso también es muy importante. Se destaca además eso que te decía, de lo que es la coordinación en los distintos niveles de gobierno, lo que es el gobierno local, el gobierno departamental, y entre los técnicos que ponen cabeza para pensar proyectos donde se optimicen cada uno de los lugares donde vamos haciendo proyectos. Entonces cada uno tiene su particularidad, y eso es lo lindo, y es tratar de encontrar, bueno, qué era que los vecinos se imaginaban que querían hacer con este parque. Y en general la recuperación de los bordes de arroyos es importante. Nos salimos del asombro, yo que lo recorro constantemente, porque todavía quedan algunos trabajitos de complementación, porque quisimos inaugurarlo en turismo para que la gente lo pudiera empezar a disfrutar. Entonces algunas cositas quedaron, se están llevando a cabo, por eso que estamos constantemente acá, y vemos la complacencia de los vecinos que nos dicen y que ayudan para colaborar en las cosas, que a veces hay una pequeña irregularidad, nos avisan, la gente se ha hecho cargo de que este parque debemos cuidarlo entre todos. Y bueno, están muy contentos los vecinos. Creo que lo más interesante de esto es después de la inauguración, cuando los que trabajamos en espacios públicos sabemos que el día después es el que nos va a decir el éxito del proyecto. Y realmente cuando uno pasa por acá a cualquier hora y ve a los niños jugando, o como hoy había un matrimonio con un carrito de bebé, paseando, tomando un mate, o un sector con adultos mayores que puedan venir a hacer... Bueno, yo creo que realmente los vecinos reconocen acá su espacio, y eso es lo más interesante, ¿no? Lo más importante es la apropiación del espacio por los que la tienen que usar, porque el objetivo no es ni la obra ni la inauguración, el objetivo es lo que viene después, y bueno, en esto hay que estar permanentemente, además, atentos a qué otros cambios, estos otros agregados, otras actividades se pueden estar dando en el parque, y bueno, irlo actualizando. Los espacios públicos son así, realmente siguen creciendo, y lo más motivante de esto es que se pueden hacer muchas actividades, y eso puede demandar algunos cambios incluso, que bueno, que eso es bueno. ¡Gracias! Gracias.